Muy buenos días. Les agradezco su asistencia en este nuevo webinar, titulado como Monóculos para Vigilancia. Veremos los modelos FLIR Scout PK, Scout 2.320 y Scout 2.640. Yo soy el ingeniero Enrique Preciado y bueno, iniciaremos con este webinar. FLIR desarrolla y distribuye sistemas avanzados de detección para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas en todo el mundo. Con la distribución de productos de más de 173 países diferentes, FLIR tiene como objetivo expandir en todo el mundo las ventajas de la termografía. Estas son interesantes en precisamente lo que son los monóculos. ¿Qué son los monóculos? Son los sistemas ópticos termográficos portátiles que generan imágenes basadas en la energía térmica por radiación infrarroja en lugar de luz visible. ¿Qué quiere decir? Que estas cámaras termográficas compactas nos van a ayudar a visualizar a grandes distancias diferentes personas, diferentes objetos, que con la luz visible o sin la luz visible nos es difícil alcanzar de nuestra vista. La radiación infrarroja invisible a simple vista la emiten todos los seres humanos, los animales y los objetos, lo que permite que los sensores térmicos funcionen en completa oscuridad a través de una luz detumbrante y en presencia de humo, niebla o vegetación dispersante. Los monóculos portátiles FLIR proporcionan vigilancia térmica a petición, tanto a los agentes de policía como a los amantes del aire libre. Los monóculos FLIR son cámaras termográficas compactas y portátiles, detectan rápidamente objetos de interés y aumentan la conciencia situacional, tanto a pie como en vehículo, lo que permite a los usuarios explorar campos, bosques y entornos urbanos sin revelar su posición. Y bueno, los monóculos térmicos y compactos, las aplicaciones son en la industria, tanto dentro de la planta como en sus exteriores, como estacionamientos, como patios de maniobras. Prácticamente el vigilante desde su caseta puede ver a grandes distancias con el monóculo y lo puede hacer tanto de día como de noche. Aún lloviendo, aún con diferentes situaciones climatológicas, le ayuda el que tenga esta herramienta de seguridad en las plantas. Otra aplicación es la pesca, campamento y lugares al aire libre. También está lo que viene siendo el tiro deportivo, la caza, también la búsqueda y rescate. En el combate a incendios forestales, porque tiene precisamente una manera de visualizar lo caliente, lo más caliente, y lo podemos hacer para poder encontrar incendios o localizar dónde está la fuente del fuego. Entonces, ayuda también en el combate a incendios y bueno, también en vigilancia en condominios residenciales, aparte de las plantas. Otra de las aplicaciones interesantes es la detección de víctimas en accidentes. Al llegar a la escena del accidente, los primeros en responder deben evaluar rápidamente la situación y evaluar la cantidad de personas involucradas. Las expulsiones son comunes en accidentes más seriosos. Dependiendo del entorno, localizar a las víctimas expulsadas puede ser extremadamente difícil. Las cámaras FLIR se pueden usar para identificar la cantidad de pasajeros en el vehículo regresando, cualquier señal de calor en los asientos. La localización de pasajeros expulsados se acelera mediante el uso de imagen térmica, ya que las víctimas se destacan incluso en condiciones ambientales densas y difíciles de ver. Y bueno, FLIR tiene una gama muy grande de monóculos, desde los más básicos como es el Scout TK, el Scout TK2, el Scout 2, 320, el 640, que en este caso es la línea más básica. Luego sigue la serie LS, que es presentante para policías, la línea Breach PTQ, que es también para lo que es playa, lo que es el mar de policías, por eso se llama Breach. Tenemos también la serie Excepción, que también es para búsqueda de rescate. Y bueno, tenemos ya para situaciones más especiales de policía o militares, tenemos ya la serie PTM, OTM, que ya es para uso militar. Bueno, en este día vamos a conocer lo que son tres modelos. Estos tres modelos serán el Scout TK, el Scout 2, 320 y el Scout 2, 640. E iniciaremos entonces conociendo lo que sería el Scout TK. Y vamos a ver este video para que veamos varias de sus aplicaciones. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a conocer el Scout TK, que es un monocular de visión pequeño, para explorar los exteriores por la noche, y en condiciones de poca luz. Este monocular térmico, con una batería de larga duración, le permite conocer su entorno y distinguir claramente personas, objetos y animales desde más de 90 metros de distancia. El Scout TK graba videos, o videos, graba imágenes o videos térmicos en varias paletas de colores que pueden mejorar la visualización, incluida el Insta Alert, una paleta de escala de grises que añade color para resaltar el objeto más caliente del escenario. El Scout TK es fácil de usar y es el compañero perfecto, ya sea en el campo o dentro de la propiedad. Aquí vemos esta imagen que fue tomada en la noche. Manténgase alerta, manténgase seguro. Úselo para la seguridad personal del hogar por la noche. Vigile su propiedad a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Busque mascotas, extraveadas, detecte depredadores, explore senderos, lugares de estacionamiento y parques públicos en la oscuridad. Comparta videos térmicos e imágenes fijas con otras personas. Explore como nunca antes. Conozca la vida silvestre. Manténgase atento en la oscuridad. Vea claramente a personas y animales a una distancia de hasta 90 metros. Este monóculo, su diseño es muy ligero, estamos hablando que pesa solo 170 gramos. Es resistente y soporta golpes y salpicaduras. Graba hasta mil imágenes fijas y hasta 4 horas de video en la memoria interna. La simplicidad para transportar. Se enciende en segundos, no se requiere capacitación para su uso. Su operación es con una mano. Su diseño es sencillo de 4 botones e interfaz intuitiva. Su batería dura 7 horas. Y varias paletas de colores de video para mejorar la visualización. Incluida en InstaApp, paleta de fuego graduada y más. Vamos a ver las paletas de colores. Por ejemplo, esta, la InstaApp. El objeto más caliente de la imagen está coloreado, mientras que el resto se va en escala de grises. Ahí podemos resaltar qué es lo que estamos mirando, lo que estamos observando a distancia. Existe la paleta de fuego graduada 1 y 2. Los elementos más calientes de la imagen se muestran en degradado color, mientras que todo lo demás está en escala de grises. Aquí podemos ver lo que está más caliente para que podamos detectar en el caso de fuego. Tenemos también, en caso de lluvia, esta paleta que se conoce como lluvia. Este es adecuado para escenas de bajo contraste. Y bueno, vamos a conocer más sobre este equipo. Sus aplicaciones. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión conoceremos el funcionamiento del equipo Teledyne Fleer Scout Serie TK. Esta cámara nos permitirá ver objetos, personas e incluso animales. Esto nos brindará mayor seguridad en nuestro entorno, para nosotros y nuestra familia. Vamos a conocer lo que son los botones de comando. De este lado podemos ver el botón de alimentación, es de color rojo. Después está lo que es el ajuste de brillo de pantalla. El siguiente botón es captura de imagen o video, el cual lo podemos ver como un icono de una cámara. Y después está el botón de paleta de colores, que está marcado con una letra P. De este lado encontraremos lo que es el ocular. Y de este lado podemos ver esta pequeña pedilla ajustable, que nos ayudará con la dioptría. En la parte delantera encontraremos la tapa plástica para proteger el sensor. Cabe mencionar que nosotros podemos transferir archivos o cargar el equipo en este apartado por medio de un cable USB. Vamos a encender el equipo para hacer una pequeña demostración. Vamos a retirar la tapa. Vamos a apuntar de este lado y vamos a apretar el botón de encendido. Aquí ya podemos ver que el LED indicador está de color verde, por lo que ya está funcionando. Vamos a acercar el equipo para que podamos tener una mejor imagen. Ya podemos ver lo que es la imagen del equipo. Entonces vamos a acceder en el comando de la paleta de colores apretando el botón con la letra P. Aquí ya podemos ver lo que es la paleta de colores y vamos a poder hacer el cambio. Estos son los distintos estilos de paleta de colores que cuenta el equipo. Esto es muy parecido a la cámara termográfica a quienes ya la han utilizado. Vamos a dejarlo en el modo gris y de este lado vamos a poder ajustar lo que es el brillo si lo requerimos. Vamos a mover todo y vamos a regresar a esta parte. También vamos a hacer un ajuste a la perilla de dioptría. Si necesitamos algo más nítido. Vamos a iniciar lo que es una grabación presionando el icono de la cámara. Y podemos ver que en la parte inferior se activó el icono. Y ya está realizando la grabación. Vamos a hacer el cambio de paleta de color. Y aquí ya podemos ver lo que está pasando en nuestro entorno. Voy a explicar algunas paletas de colores que nos muestra el equipo. Está el modo white hot que son los elementos más calientes y aparecen como blanco o gris claro. Después está el black hot que son los elementos que aparecen más calientes que aparecen en negro o gris oscuro. También está el ins alert que son elementos calientes de una vista y están destacados en color rojo. Y después está la paleta greater fire que son los elementos calientes y dan una vista en color amarillo y tienen detalles de mejora. Este equipo nos va a servir para detectar presencia. No vamos a poder medir los puntos calientes. En ese caso vamos a necesitar una cámara termográfica. Pero esto es muy útil para personas campistas que si por ejemplo escuchan algo pueden detectar qué está sucediendo en su entorno. Otro ejemplo sería para guardias de seguridad como en una plaza comercial que nos ayuda a detectar la presencia de personas. Y nos puede ayudar como por ejemplo en aplicaciones de granja donde cuentan con ganado para poder detectar el entorno durante las noches. O también en los zoológicos donde los guardias de seguridad estarán monitoreando lo que está pasando con los animales y así pueden encontrar algún peligro o algo sospechoso. Ya para finalizar nosotros podemos detectar con el ojo humano hasta cierta distancia lo que lo hace muy limitante. Tal vez podamos tener un reconocimiento ya cuando tengamos a la persona muy cerca 3 metros 5 metros. Pero con este equipo serie TK nosotros podemos tener un mejor resultado. Por ejemplo a los 100 metros de distancia nosotros vamos a poder saber que está la detección humana. Sabemos que hay una presencia de un humano y a los 50 metros vamos a tener un reconocimiento humano. Ya vamos a poder distinguir entre facciones y otras características. Lo cual nos permite tener una mayor seguridad de qué es lo que hay en nuestro entorno. Bueno, bueno, esto sería todo. Si te gustó este video no olvides regalarnos tus comentarios en la parte de abajo y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Y bien, podemos ver que este monóculo es muy pequeño. Estamos hablando que de diámetro tiene 38 milímetros y de largo solo 10 centímetros. Este equipo pesa 170 gramos. Y bueno, su encendido es muy rápido. Prácticamente se presiona el botón y en 5 segundos ya está habilitado para trabajar. Y bueno, una característica importante en este TK es que puede capturar hasta mil imágenes y tiene capacidad hasta 4 horas de video. Todo eso es memoria interna. Y bueno, vamos a ver qué es lo que contiene la caja de este equipo. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a conocer el unboxing del producto monocular térmico de la familia de Teledain Fleer. Este equipo es Scout TK. Este es un equipo útil para personas que necesiten conocer qué es lo que hay en el entorno. Con este equipo tú vas a poder hacer un análisis situacional. Vas a poder detectar a grandes distancias lo que son personas, objetos, incluso animales. Este equipo tiene un alcance de detección de 100 metros y su enfoque de lente es de 13 milímetros. Vamos a conocer cómo viene este producto. Este es el empaque, así viene su caja. De este lado podemos conocer el número de parte y su número de serie, el cual nos va a ayudar para temas de garantía. Recuerda que todos los equipos de Teledain Fleer puedes registrarlos en su página oficial y así extender la garantía. Este es el estuche, viene como una mochila y vamos a abrirlo. En la parte de adentro viene lo que es el equipo monóculo Scout TK. Aquí lo que podemos encontrar es el apartado para la carga del equipo. Lo podemos abrir y aquí podemos observar que es tipo C. El siguiente botón es encendido y apagado, viene en color rojo. El siguiente botón es para ajustar lo que es el brillo. Este botón tiene un icono de cámara. Aquí vamos a poder tomar capturas de pantalla y también vamos a poder iniciar la grabación de un video. Que después podemos compartir mediante nuestra computadora. En este último botón viene la letra P que está indicado para la paleta de colores. En esta paleta de colores vamos a poder visualizar las opciones de ver la imagen en colores grises, negros, en color bajo, en color fuerte y también en colores amarillos y rojos. Dependiendo qué es lo que queramos visualizar. En esta parte es un LED indicador que nos dirá si nuestro equipo se encuentra cargando cuando esté en color rojo y cuando esté 100% cargado cuando esté en color verde. De este lado vamos a ver que tiene una pequeña perilla que con esta vamos a ajustar lo que es la dioptría. De este lado encontramos lo que es el lente y en esta parte viene protegido con esta tapadera plástica nuestro sensor. Así es como viene este equipo monóculo TK. Y vamos a ver qué es más lo que contiene esta caja. Aquí viene la documentación del equipo. Lo primero que vamos a encontrar es un manual en varios idiomas de una forma rápida de conocer qué es lo que contiene el equipo, sus botones, sus comandos. Y es importante que usted pueda leerlo antes de iniciar a trabajar con el equipo. También podemos encontrar esta documentación que nos indica que el equipo fue probado y fabricado bajo las estrictas normas de calidad de Estados Unidos. Aquí podemos encontrar información relevante de la tecnología que estamos utilizando. Nos indica que es un equipo de 9 Hz, lo cual lo hace una tecnología controlada y es necesario que usted conozca esta información. También podemos encontrar de este lado del estuche lo que es el cable de carga. Como les mencionaba, el cable de carga es tipo C y viene de esta manera un diseño novedoso. Y también encontramos lo que es una correa de mano. Esto pues para colocarlo en nuestro equipo y así poder tener una mayor seguridad al estarlo transportando. Este es un equipo muy útil y nos ayuda a conocer lo que es el entorno. Podemos usarlo en aplicaciones, por ejemplo, para personas que son guardias de seguridad, vigilantes, también para personas a la mejor campistas o personas guardabosques. Esto simplemente nos va a detectar presencia de objetos, personas y animales y nos brindará mayor seguridad para nosotros y nuestras familias. Si te interesa conocer más acerca de este producto, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y bueno, aquí vamos a hablar ahorita de las especificaciones técnicas. Vemos que el Scout TK, su detector es de 160 por 120. En este caso, su lente es de 13 milímetros, 18 grados. Su rango de detección es de 100 metros. Tiene solo un solo aumento óptico, el zoom. Prácticamente no tiene zoom en este equipo. Es de 9 Hz, captura video. Y lo que veíamos, su tamaño, sus dimensiones son muy pequeñas y su peso de 170 grados. Y vamos a aprovechar para conocer los Scout. En este caso, el Scout 2 320 y el 640. Si observamos, ambos, inclusive el 320 y el LCX, estos cuatro modelos manejan el mismo detector, la misma resolución óptica, que son 336 por 256. Manejan un lente de 19 milímetros. Tiene 17 grados. Y en este caso, bueno, en este caso, vemos que manejan hasta 550 metros. En el caso del Scout 2 320, en el caso del Scout 2 640, ya maneja 1,140 metros. Ustedes observan, el TK son 100 metros, el Scout 2 320 son 550 metros, y el Scout 2 640 son 1,140 metros. Cabe resaltar que en el Scout 2 tenemos dos zones, dos niveles de zoom, y en el caso del 640 tenemos el zoom 2 y el zoom 4. Estas cámaras son de 9 Hz. En el caso del Scout 3, podríamos llamarles son las mismas especificaciones, pero la diferencia son los Hz. Serían de 60 metros. Bien, estamos enfocados entonces al Scout 2 320, el Scout 640. Estos equipos tienen una salida de video compuesto. Su batería dura 5 horas, y bueno, son equipos un poquito más grandes, de 170 por 58, y su peso es de 340 gramos. Y bueno, vamos a conocer más sobre esta serie de Scout 2. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver, en este caso, el Scout 2 320, que es lo que contiene. Hola, ¿qué tal? Y para esto vamos a abrir la caja. Así es como viene el Scout 2 320. De este lado podemos conocer el número de parte, también nuestro número de serie, que nos va a ayudar para temas de garantías. Como sabemos, todos los equipos de FLIR tienen garantía y es necesario que usted la registre en su página oficial para tener una garantía extendida. Lo primero que vamos a encontrar es la documentación del equipo. Aquí en primera instancia tenemos el certificado que nos indica que este equipo fue probado y manufacturado con las mejores normas de calidad de Estados Unidos. Aquí vamos a encontrar lo que es el manual en varios idiomas. Es muy útil que usted pueda leerlo antes de usar el equipo, ya que él explica detalladamente las funciones. También contiene otra información que usted debe conocer acerca de este equipo, ya que tiene tecnología controlada de 9 Hz. Esto hace que tenga un tratamiento especial y es importante que también pueda leerla. A continuación lo que vamos a encontrar es el equipo. Lo que podemos ver es su estuche. Es un estuche tipo bolsa. Vamos a abrirlo. Y aquí está lo que es el monóculo Scout 2, número 320. Así es como viene. Este es un equipo que tiene un enfoque fijo de 19 milímetros. De hecho, aquí podemos quitar esta tapa. Y aquí cerca del lente nos va a indicar el enfoque fijo de 19 milímetros. Y con este equipo podemos detectar un rango de detección de hasta 550 metros. Nos da un gran alcance. Y en la parte de arriba vamos a encontrar lo que son los botones, los comandos para manipular este equipo. El primer botón encendido y apagado. En el segundo vamos a encontrar la conexión para cargar nuestro equipo. El tercero es el ajuste para el brillo de pantalla. Y este que tenemos acá tiene una letra P. Y este nos indica el cambio de paleta de colores. Es decir, este equipo, a los que ya hemos usado equipos de Teledain Fleet, cámaras termográficas, ya estamos acostumbrados a las paletas de colores. Y este equipo también nos maneja las paletas de colores. Y algunas son Whiteout, que son elementos calientes que van a aparecer en color blanco y gris. Paleta Blackout, que son elementos más calientes que aparecen en negro o gris. También está Inks Alert, que son elementos calientes y se visualizan en color rojo. Y también está la paleta Greater Fire, que son elementos calientes que se van a visualizar en color amarillo. Y por último, este botón nos indica el zoom. Presionando un poco podemos hacer un zoom. En esta parte encontramos lo que es el lente. Esto aquí vamos a visualizar. Y aquí tenemos una pequeña perilla que nos va a ayudar a ajustar la dioptría, para tener una mejor imagen. Y acá te vamos a tener un LED. Y también cuando tengamos necesidad de cargar el equipo, este LED va a encender en color rojo cuando se esté cargando y en verde cuando la carga esté finalizada. En esta parte vamos a encontrar que el equipo lo podemos montar en algún tripoide, lo que va a ser más fácil nuestra visualización del entorno. Aquí tenemos más elementos. Aquí viene con su cable. Su cable de carga. Y pues también tiene su cable de salida de video. De este lado el equipo también trae lo que es una correa de mano. Para mayor seguridad del equipo. Y también trae estos conectores para su carga. Son adaptadores, de hecho son cuatro. Y de este lado viene el cargador. Entonces para utilizarlo pues usted retira solamente este plástico. Selecciona el adaptado de acuerdo a su preferencia o país. Y simplemente lo va a insertar de esta manera, deslizando hasta que truene. Este equipo es muy útil para aplicaciones donde se requiera conocer qué es lo que está en nuestro entorno. Es decir, pueden ser aplicaciones para detectar animales, puede ser como en granjas, vida silvestre. Tal vez en zoológicos, donde se requiera conocer a una distancia mayor qué es lo que está pasando en el entorno. Y también hay que recalcar que este equipo tiene IP67, lo cual lo hace muy robusto y resistente a salpicaduras de agua. Si te interesó este video y quieres conocer más acerca del uso de este equipo, no olvides dejarnos tus comentarios en la parte de abajo y suscribirte a nuestro canal. Tenemos más contenido para ti en español. Nos vemos en la próxima. Y bueno, aquí vemos sus aplicaciones. Tiene una visión confiable 24-7. La termografía ofrece una visión clara en completa oscuridad o con luz deslumbrante. Detecte rápidamente humanos y animales en entornos desafiantes. Ver en completa oscuridad, luz brillante y neblina. Tu pantalla nítida y clara de 640x480, que es un display LCD. Sus sensores termográficos en el SCAL 2320 es de 336x256 píxeles y en el SCAL 2640 es de 640x512 píxeles. Es potente pero sencillo. Se inicia en segundos, no requiere capacitación para su manejo. Nos proporciona imágenes térmicas intuitivas y sencillas. Sus botones son grandes y fáciles de usar para ajustes de imágenes rápidos. Y su operación es con una sola mano. Es compacto y resistente. Cabe en cualquier bolsillo. Es resistente a la interferencia y a los impactos. Su peso solo de 340.20 gramos. Un diseño ergonómico con clasificación IP67. Y la duración de su batería es de 5 horas y esta batería es recargable. Vemos aquí el tamaño. Es el mismo tamaño para el SCAL 2320 y el 640. Estamos hablando que mide 170 milímetros de largo. El ancho es de 62 milímetros. Y su peso es de 340 gramos. Y vamos a ver qué es lo que contiene la caja del SCAL 2640. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar un unboxing del equipo SCAL 2640 de la marca Teledine Fleer. Como sabemos, Teledine Fleer es una marca enfocada en cámaras termográficas. Y ahora tenemos este equipo que es un monóculo. Normalmente estos equipos se usan para elementos policiales y militares. Y hoy llega este equipo accesible para todo México, destinado a personas, por ejemplo, guardias de seguridad privada, guardabosques, aficionados o campistas, que nos van a permitir tener una vigilancia térmica. Es decir, son cámaras compactas y portátiles que van a detectar rápidamente objetos de interés, personas o incluso animales silvestres. Vamos a ver cómo viene este equipo. Este es su empaque. Aquí nos indica el modelo, la marca de Teledine Fleer. Aquí nos indica algunas características, por ejemplo, que tiene una resolución de 640 x 480 pixeles. Y acá nos da unos pequeños ejemplos de lo que puede servir, por ejemplo, para detectar presencia de animales. Aquí nos indica qué es lo que tiene la caja. Es el equipo SCAL 2, es su estucha de tipo blando y cables de carga. En esta parte podemos ver lo que es su código de barras y número de serie, que nos va a ayudar para nuestra garantía. Cualquier equipo de Fleer se puede registrar en la página oficial para extender nuestra garantía. Lo primero que vamos a encontrar es documentación del equipo. Primero es el manual, que aquí nos va a indicar en varios idiomas el uso y nos va a ayudar a conocer el equipo. También después vienen otros documentos que nos indican que este es un equipo especial y pues es tecnología controlada, ya que es una cámara termográfica de 9 Hz, por lo que debe ser utilizado para los fines mencionados. Y lo que encontramos es un estuche tipo blando, que tiene estas correas que se pueden ajustar. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a encontrar lo que son cables. Este es su cable de carga. De este lado vamos a encontrar lo que es una correa de manos, para que nuestro equipo esté más seguro. También vamos a encontrar el cargador. Y vamos a encontrar lo que son los adaptadores. Son cuatro distintos. Y pues también tiene su cable de salida de video. Y de este lado vamos a encontrar lo que es el equipo monóculo de Teledain Freer. Vamos a conocerlo un poco. Vamos a conocer lo que son los comandos de este equipo. Y aquí tenemos número uno, el botón de alimentación. Aquí vamos a encender y apagar el equipo. Aquí viene la parte donde vamos a conectar para nuestro cable de carga. En esta parte vamos a encontrar el brillo de pantalla. El siguiente botón viene indicado con una letra P. Y aquí vamos a poder configurar lo que son las paletas de color. En esta opción viene la opción de Zoom. Vamos a poder cambiar a 320 o 640. Y pues este es el LED que nos va a indicar LED de carga. De este lado pues es el ocular. Y aquí podemos apreciar una pequeña perilla que nos va a ayudar a ajustar la dioptría. Y acá tenemos una luz trasera. Y también tenemos esta tapa plástica que nos ayuda a proteger la cámara. Esto es lo que viene. Adicional, en la parte de abajo del equipo podemos encontrar el montaje para tripié. Esto nos va a ser muy útil para tener el equipo montado y poder realizar nuestra observación mediante el monóculo. Bueno, este es un equipo destinado para conocer la situación. Es una cámara situacional que nos ayuda a conocer el entorno. Como mencioné, pueden utilizar la guardia de seguridad, personas con oficios de guardabosques, campistas. Y también nos pueden servir en las aplicaciones, por ejemplo, personas que tengan granjas, granjas de animales. Ahí pueden estar a la mejor, no sé, tal vez en alguna ocasión puedan tratar de ver en la noche. Pero es imposible que el ojo humano pueda detectar presencia de objetos o personas a larga distancia. Entonces, aquí podemos utilizar este equipo. También podemos utilizarlo en aplicaciones igual en zoológicos, donde necesita a lo mejor un vigilante en sus recorridos. Tratar de detectar que los animales no se encuentren en peligro. El equipo Scout 2640 tiene un gran alcance. Es de 1140 metros y su enfoque fijo es de 35 milímetros. Si quieres conocer cómo se usa este equipo, quédate pendiente de nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando sea nuestro próximo video. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Bien, quiero mostrarles que como toda cámara termográfica, dependiendo del tamaño del objeto, podemos tener el alcance o mayor distancia. Aquí en este caso, quise mostrarles esta gráfica, donde vemos aquí a una persona. En el caso de una persona que mida aproximadamente 1.80 de alto, su anchura sería de 50 centímetros. Y pues una dimensión crítica hablamos de 0.75 metros. En el caso del Scout TK, lo podemos detectar a 100 metros, pero podemos hacer un reconocimiento de cómo es la persona a 50 metros. Lo mismo en el caso del Scout 2-320, podemos verlo hasta 550 metros, pero podemos, el reconocimiento humano a 130 y con el Scout 2-640, podemos ver que tenemos un alcance hasta de 1140 metros y un reconocimiento humano de 240. Como el equipo no nomás puede detectar personas, también puede detectar objetos, aquí vamos a ver en el caso de un vehículo, de un vehículo que tenga una altura de 2.3 metros, que sea de ancho 2.3 metros, su dimensión crítica sería 2.3 metros. Aquí el Scout, vamos a ver que ya tiene mayor distancia, ¿por qué? Porque el objeto es de mayor tamaño. Y aquí en esta situación, el Scout TK lo puede detectar a 520 metros y lo puede reconocer a 130. En el caso del Scout 2-320, lo puede detectar a 1.280 metros y el reconocimiento a 320. Y vean lo interesante, el Scout 2-640 puede detectarlo prácticamente a 2.37 kilómetros y lo puede reconocer a 590. En las situaciones del mar, si hablamos de una embarcación que tenga 3 metros de alto o 10 de ancho, el objeto es mayor y el alcance sería mayor. Aquí el Scout puede detectarlo a 1.23 kilómetros, reconocerlo a 310 metros. El Scout 2-320 lo puede detectar a 3.06 kilómetros, reconocerlo a 760. Y hablamos del Scout 2-640, lo puede detectar a 5.64 kilómetros de distancia y lo puede reconocer a 1.41 kilómetros. Si ustedes observan, depende del tamaño, es el alcance que puede tener esto de visualización, estos monólogos. Quiero presentarles a ustedes el video del próximo webinar del siguiente jueves. ¿Alguna vez has tenido derrame de líquidos en tus procesos por falta de un control adecuado? ¿O simplemente buscas automatizar tu sistema de bombas para que tu sistema sea más eficiente? En fin, tenemos algunas soluciones para ti, como nuestros controles de nivel a través de relevador o de boya con el que puedes controlar el nivel de líquidos. O con nuestro relevador de alternancia si lo que quieres es activar alternadamente tus bombas. O también si buscas activar tu sistema en determinados horarios a través de nuestros interruptores horarios. Te invito a que participes en nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el día jueves 22 de junio a las 9.15 am, donde hablaremos más sobre las soluciones que tenemos en Finder para tus sistemas de bombeo o de riego. Yo les agradezco su asistencia. Y bueno, yo soy el ingeniero Enrique Preciado. Aquí les dejo mis datos para que ustedes en cualquier momento, ya sea por medio de un WhatsApp o por medio de un correo, pueden consultar y hacer alguna pregunta. Muchas gracias por su asistencia. Y nos vemos el próximo jueves.